Estados Unidos sanciona a cuatro navieras por transportar petróleo venezolano. El canciller venezolano advirtió que las medidas de Estados Unidos para inhibir las exportaciones de crudo complicarían las importaciones de alimentos y medicamentos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijo el martes que sancionó a cuatro empresas navieras por transportar petróleo venezolano, la última escalada en el esfuerzo de Washington por deponer al presidente socialista Nicolás Maduro al cortar las exportaciones de crudo de la nación OPEP. Afran Abmerataim Ltd., con sede en las Islas Marsal, Adamant Merataim Ltd. y San Abel Siptra de Ltd., así como Sikame Ltd., con sede en Grecia, todos son petroleros que levantaron el petróleo venezolano entre febrero y abril de este año, dijo el Departamento del Tesoro. El universo es materia, información y energía, eso es Energía TV, con Rafael Grullón, todos los sábados a las 8 de la mañana, por Color Visión, siempre lo mejor.